La tarde de este jueves fueron detenidos cinco presuntos secuestradores por elementos de la policía municipal de Morelia, cuando subían a la fuerza una joven a una camioneta. Tenemos a dos jóvenes y tres mujeres que son los que efectuaron este tipo de, ahora sí que probablemente ilícito, quien va a constatar este tipo de irregularidad sería el Ministerio Público. Los policías persiguieron la camioneta que se introdujo de manera violenta al domicilio marcado con el número 195 de la calle José Gorostiza, en la colonia Lomas de Santa María. Ahí se ubica un supuesto centro de rehabilitación para adictos llamado Oxford Femenil. Las unidades se pusieron en la búsqueda y localizaron el vehículo, una jeep, patrio, donde la daban y le indicaron con señales audibles y visibles que se detuviera y hizo caso omiso. Presuntamente quienes llevaron a una mujer a ese centro lo hicieron a petición de la madre de la joven porque padece problemas de adicciones. Pues ya una patrulla vio cuando la subieron y pues se volvió por secuestro, entonces se fueron a ver a buscar a la señora pues para que declare que ella fue la que nos vino a pedir la ayuda, nosotros no fuimos a emitir ese acto. En el lugar se encontraban 26 mujeres jóvenes y dos más de edad avanzada, una de ellas al cuidado de todas, al parecer todas tienen problemas adictivos. Ustedes y yo creo que ya constataron que no hay las condiciones tanto de higiene ni de personas capacitadas para poder atender este tipo de problemas. El centro de rehabilitación fue clausurado por personal del Ayuntamiento de Morelia por operar de manera clandestina sin licencias de ninguna autoridad. Hay que cumplir con lo que es un reglamento que existe y que está vigente y que es lo que hay que cumplir para poder funcionar bien. Entonces aquí como no tienes tu licencia, pues le debemos hacer lo que es la clausura. Las autoridades señalaron que las mujeres serán investigadas para verificar sus antecedentes penales y en su caso ser detenidas o puestas en libertad. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.